Te caminaba por las cuatro esquinas de mi corazón Violía tu cuerpo, atrio y clave Y en tu boca roja como una granada saciaba mi ser Primeros de mayo, últimos de bril Otra persona que más te gustaba Y te fuiste de mí, te fuiste de mí Sombra de mi sombra, peli de mi pena Como ha sido de menos cuando estoy a sola tus calmes morir Tu brazo de hombre, tu mulo de trigo Que en la noche negra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa fatiga de muerte Ay, 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 fatiga de muerte Porque tengo en mi dolor Con la raíz de la alma Ay, sombra de mi sombra Peña de mi pena Ay, de tanto quererte De tanto quererte Ay, 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 ay